La Secretaria de Desarrollo Urbano, Vivienda y Ordenamiento Territorial, María Guadalupe López Marchant, informó que concesionarios del transporte urbano en Fresnillo no pueden formar parte del nuevo modelo de transporte público de la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, lo que sí se podría es realizar un proyecto para aquella demarcación, sin embargo no existe el recurso, por lo menos este año, para llevarlo a cabo. En el 2016 se estableció como uno de los compromisos hacer una modernización del transporte también en Fresnillo, sin embargo hay varios pasos para poder hacer una modernización del transporte, primeramente no se pueden unir porque estamos hablando de que la zona, el estudio que se ha realizado y el proyecto es exclusivamente zona metropolitana Zacatecas-Guadalupe y que tiene condicionantes distintas, porque la movilidad de Fresnillo tiene su propia dinámica, es un número de concesiones distintas, tienen otra forma de operar y en realidad lo que se necesita es partir como se hizo en Zacatecas, un diagnóstico a través de un plan integral de movilidad. Nosotros lo propusimos en su momento, en el 2018, la autoridad municipal en ese momento no quiso convenir recursos con nosotros para hacer ese estudio, y ya posteriormente ya no hubo recurso para hacerlo, son estudios costosos, que representan hacer desde aforos, diagnóstico calle por calle, sentido de vialidad, estado de pavimentos, encuestas domiciliarias, encuestas a bordo, en fin, un estudio a fondo pues tiene una inversión fuerte. Lo que sí es que se pueden hacer diagnósticos sencillos con lo que tengamos como autoridades para a partir de ello hacer una propuesta exclusivamente para Fresnillo. Nosotros este año no tenemos recursos para ese tipo de estudios. Destacó que dicho proyecto se podría llevar a cabo si el municipio absorbe el gasto que esto implica o con la ayuda de las dependencias involucradas. Aquí sí lo había platicado yo con el presidente municipal, pero pues implica que se ponga una parte de cada lado, igual lo puede asumir el propio municipio si así lo decide, y si no, yo lo que sugeriría sería que de las dependencias que estamos involucradas, como son por ejemplo Secretaría de Obras Públicas, por el mantenimiento de vialidades principales o carreteras, lo que es el propio municipio, la Subsecretaría de Transporte, obviamente, porque es la que regula el transporte, la Dirección de Policía y Tránsito porque es la que regula todo el tema de la regulación del parque vehicular, y nosotros porque regulamos movilidad, que pudiéramos a lo mejor entre todas estas dependencias hacer un diagnóstico. Entonces hicimos uno, pero de accesibilidad nada más. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.